Si tienes un teléfono de Xiaomi, este es el video que tienes que ver. Pues hoy vamos a actualizar algunas de las aplicaciones de nuestros teléfonos de Xiaomi para poder optimizarlas o en algunos casos para poder tener nuevas funciones que estoy seguro que te van a gustar. Así que no te hago esperar más, si tú no me conoces yo soy Fuerza Vala e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio vamos a actualizar las aplicaciones de sistema de nuestros dispositivos de Xiaomi. Para este ejemplo voy a utilizar el Xiaomi 12T Pro. Por ahí quizás comparamos un poco con mi teléfono personal el Xiaomi 13 Lite. Así que pendientes que empezamos. Lo primero que vamos a actualizar es la aplicación de galería. Para eso vamos a poner la aplicación de galería por aquí para tener un acceso más directo. Y como ustedes pueden ver, una de las cosas que nos trae la actualización es que cuando hacemos en los tres puntos de aquí nos va a aparecer una nueva interfaz un poco más optimizada, un poco mejor. Además de esta aplicación no trae novedades, está en la versión china. Es por eso que quizás algunas de las opciones nos vengan en inglés. Pero recuerden que así es como vienen las novedades. Y lo que vamos a tener es mejoras en esta interfaz y además una mejor optimización de sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y nos va a aparecer un link así como este Mi Gallery Fuerza Vala. Dice Mi Gallery porque en realidad es la versión china, está en inglés. Y así que le vamos a hacer tap en descargar rápidamente. Recuerden que yo les descargo juntamente con ustedes. Y le damos en descargar de todos modos. El archivo no es tan pesado. Y muy bien, son 98 megas. Dependiendo de ustedes puede ser o no puede ser muy grande. Y le vamos a actualizar rápidamente. Le damos tap allí. Y nos sale la opción de actualizar. Vamos a actualizarlo. Nos va a pasar el buscador de antivirus. Recuerden que Xiaomi tiene convenio con Avas. Eso significa que siempre va a pasar por Avas. No se detectaron riesgos. Lo estoy instalando yo juntamente con ustedes. Y les doy tap en abrir. Fuerza Vala, ¿en qué ha cambiado? Ahora vamos a cerrar esta notificación que siempre me sale por aquí. Don't show again. Y le vamos a dar tap en los tres puntos. Como pueden ver ahora me aparece dos divisiones en los menúes del costado. Como les dije la interfaz ha cambiado. Aquí nos puede ver entre ver todas las opciones o ver las fotos de la cámara. No lo voy a hacer tap porque ahí van a aparecer las fotos mías. Pero es así como nos aparece. Incluso si se dan cuenta no está del todo en inglés. Ustedes pueden ver que acá dice separar, arte, efectos de video. Pero sí algunas cosas todavía nos aparecen en inglés. Como setting, free up space y creo que mapas. Entonces chicos está bastante interesante. Mucho más optimizado que antes. Ahí está la aplicación de la galería. Ahora vamos con la siguiente actualización. Y esta es una bastante interesante. Se trata acerca del sonido. Para modificar algo más interesante. La aplicación lleva por nombre Mi Sonido Fer Zavala. Es de Xiaomi. Recuerden que son aplicaciones oficiales. Pero que por lo general demoran un poco más en llegar a nuestros dispositivos. Descargar de todos modos. Y en lo que va a descargar. Vamos a ver si es que realmente puede haber o no una mejora. Voy a ir aquí a los ajustes. Y voy a ir a la opción donde dice sonido y vibración. Cuando yo voy a la última opción. Me aparece efectos de sonido. Y solamente me aparece Dolby Atmos. Y algunas ecualizaciones. Con esta debería aparecerme algo más. Por aquí donde solo me aparece Dolby Atmos. Espero que lo haga. O si no solamente me va a modificar en el tema de optimización. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es voy a instalarlo rápidamente. Aquí donde dice mi sonido. Le voy a dar tap en actualizar. Y como ustedes pueden ver. Me salió de ese menú. Me sacó porque está actualizando justo ese menú. Empieza a escanear si es que hay algún virus. Y nada. Le doy tap en abrir. Y aquí ya estoy en sonido y vibración nuevamente. Voy a ir hasta el final. Efectos de sonido. Y como pueden ver. Ya no solo me sale Dolby Atmos. Sino que ha modificado mi menú de sonidos. Aquí dice efectos de sonido. Tengo la opción de Dolby Atmos aún. Para poder personalizar. Y todo eso. Pero también tengo la opción de optimizar la calidad del audio. Este es algo nuevo que me ha aparecido. Entonces ustedes tienen ahí ahora una opción más. Y ya no solo Dolby Atmos. Incluso puedo personalizarlo aquí. Algunos botones de reproducción de música. Incluso con los audífonos funciona un poco mejor. Ahí ustedes tienen algo nuevo en su menú de sonidos. Algo que por lo general no están actualizando. Pero que aquí en Fersabala lo pueden ver. Así que vamos ahora a la última actualización. El último lleva por nombre calendario Fersabala. Y este es el calendario de MIYUI. El calendario chino. Recuerden descargar de todos modos. A muchas personas aún les gusta. Así que lo vamos a actualizar. Para ver qué funciones nos traen. Esta es de la versión china chicos. Donde hay por lo general más actualizaciones. Y donde tenemos un widget. Para poder añadirlo a nuestra pantalla de inicio. Y poder personalizar mucho mejor nuestro dispositivo celular. Aquí está. Ya está actualizado. Lo puedo dar en abrir. Y así es como se ve. Pero lo más interesante es que yo puedo agregar un widget. Y lo voy a agregar por aquí. Por cierto si quieres todos estos widgets de MIYUI 15. Yo subí el día domingo un video. Dejándole todos estos paquetes de widgets. Por cierto el calendario no está. Eso significa que lo podemos agregar aquí en widgets. Y luego nos vamos a la opción de calendario. Wow y está por aquí el último. Así que vamos a buscar esta opción de calendario. Esta es la interesante. Lo ponemos por aquí. Y así es como se ve. Se dan cuenta. Hace juego. Personaliza. Se ve bastante bien. Junto con todos los demás widgets de MIYUI 15. Ya que este calendario está también optimizado. Y está actualizado. Para poder llevarse bien con todas las versiones de los widgets. Y si te gustó este video. Ya sabes que es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. Aquí al costado. Deja un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas. Y nos vemos la próxima. Yo soy Fersa Bala. Chao chao.